Paciente anticoagulado, cáncer de mama y corazón, implementación de unidades de falla cardíaca, rol de las enfermeras en las clínicas de falla cardíaca, dispositivos y otros, fueron los temas que se trataron durante las diferentes charlas que se dieron en el auditorio del Hospital Escalante Pradilla. Estas actividades se desarrollaron como parte de la celebración del Día Mundial del Corazón, con el fin de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares. La idea es reforzar y reconocer la labor de enfermería en el cuido del corazón, entonces pudimos contar con la presencia de una enfermera colombiana que maneja el tema de falla cardíaca de manera excelente. Tenemos también otros profesionales del Hospital San Juan de Dios y de otros sitios que manejan el tema, un tema muy propio de falla cardíaca que son los dispositivos que se utilizan. Entonces la idea de esta celebración es reforzar la parte de enfermería y asociarla a los nuevos tratamientos y terapéuticas que podemos tener a disposición de las personas. Cuidar la masa corporal y alimentarse bien, observar el colesterol y la glucosa, dormir bien, mantenerse activo, no fumar, cuidado con el alcohol y otras sustancias, son algunas de las recomendaciones importantes a seguir para cuidar el corazón. Uno esperaba, de acuerdo a las estadísticas más recientes, que la gente dejara de fumar, etc., pero eso continúa igual. Tenemos malos hábitos alimenticios, somos muy sedentarios, entonces la persona, como le decía antes, más responsable, más importante es el propio paciente, la persona que tiene que cuidar su salud es el mismo paciente, entonces abandonar los hábitos nocivos y hacer ejercicio, comer bien, eso tiene mayor impacto que cualquier otra intervención que uno realice. Esto porque cualquier persona está propensa a sufrir un infarto. Cualquier persona, estamos propensos a sufrir un infarto en una entrevista o en cualquier otro lugar, todos tenemos ese riesgo, obviamente el riesgo es mayor cuando se compra un marcha, es un riesgo, siempre es un riesgo, y entre más cuidemos nuestro corazón, con los hábitos que ya hablamos, pues es menos posible el riesgo de tener un infarto. Nos cuidamos el corazón. SNS Unnoticias les consultó a algunas personas y eso indicaron. Un día yo no sé, como pastillas. Camina, come bien. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Sí, no, sí, como, sí. ¿Cuál es el secreto entonces para tener ese corazón tan joven? Ay, ya yo no sé. Sí, pero yo padezco de la presión. Tomo una pastilla todos los días. Se cuida bastante, viene el médico. Sí, así, claro. Lo más de cuidar su corazón es hacer ejercicio, lo más que hago yo, otra cosa no. ¿Se alimenta bien, no fuma? Alimentarme sí, no fumo. ¿Es importante? Sí, no fumo nada, nada. Bueno, nunca me había fumado. Caminando un poquito. ¿Se alimenta bien, no fuma? Ajá, sí. ¿Por qué es importante? Sí, por la salud. La Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial del Corazón trabajan en prevención para reducir un 25% la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular para el año 2025. ¿Se alimenta bien, no fumo nada, 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 no fumo nada. ¡Suscríbete al canal!